Focalizando nueve municipios de Córdoba, la gobernación puso en marcha la jornada de entornos saludables para impactar de manera positiva en la salud ambiental, animal y en consecuencia en la salud pública. El proceso inició en Tirralta, uno de los nueve municipios priorizados desde la mesa de entornos saludables para intervenir en acciones de sensibilización comunitaria. Se busca con ello la creación de entornos saludables que no solo respondan a las necesidades inmediatas de las comunidades, sino que tengan un impacto en el corto, mediano y largo plazo en la salud pública y de esa manera reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, malaria, lesmaniasis, rabia, entre otras. Katiana Márquez, ingeniera sanitaria de la Oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Desarrollo y de la Salud Departamental, resaltó la importancia de estas intervenciones señalando que se genera un cambio en la mentalidad de las comunidades promoviendo prácticas de cuidado y sostenibilidad. La próxima parada de la jornada de entornos comunitarios, saludables y bienestar animal es en el municipio de Tuchín.